Por ahí se escapa, por ahí se pierde, por ese camino del que nunca vuelve, se aleja y desaparece. Por ahí se va el amor, por ahí se va, por ahí se va el amor, se va el amor, por ahí se va el amor. Si te das cuenta, haciendo el amor, que miro al techo de la habitación, no dices nada, no oigo tu voz. Si acaso se te altera la respiración, si estoy tan lejos, cuando despierto, y siento tu aliento como si fuera viento. Por ahí se escapa, por ahí se pierde, por ese camino del que nunca vuelve, se aleja y desaparece. Por ahí se va el amor, por ahí se va, por ahí se va el amor, se va el amor, por ahí se va el amor. Si siendo amargo mi paladar, por esos besos que te quise dar, si de lo que quiero no estoy seguro, mejor es no pensar en la un futuro. Por ahí se va el amor, por ahí se va el amor, por ahí se escapa, por ahí se pierde, por ese camino del que nunca vuelve, se aleja y desaparece. Por ahí se va el amor, por ahí se va el amor. Veo a través de ti, eres transparente, antes serás el mundo, y ahora estás enfrente. Si me entristece, si me entristece, si me entristece, si me entristece, pero no me desespero, caigo en la cuenta de que no te quiero. Por ahí se escapa, por ahí se pierde, por ese camino del que nunca vuelve, se aleja y desaparece. Por ahí se va el amor, por ahí se va el amor, por ahí se va el amor, si siendo amargo mi paladar, por esos besos que te quise dar.